hola hola a todos bienvenidos a mi canal y espero que lo vayan a vayan a ver este vídeo voy a mostrarles aquí a mi alrededor como es aquí estoy en un parque muy bonito mucha gente viene a caminar a tomarse un café mucha gente regresan ya del trabajo también hoy lunes voy a mostrarles aquí para que vean mi alrededor es un parque muy bonito muy lindo como pueden ver mucha gente caminando relajándose mucha gente yendo para el trabajo mucha gente regresando del trabajo estoy en un parque muy lindo aquí bueno vamos allá contestando a sus preguntas bueno las personas me preguntan qué lugar bueno para vivir aquí en portugal es salud para toda mi gente guatemalteca que yo soy del país por de país guatemala un saludo para toda mi gente guatemalteca que me está viendo desde cualquier parte de guatemala un saludo para los que viven en chimaltenango la ciudad capital de guatemala antiguo guatemala un saludo para todos bueno y un saludo también a toda mi gente que me sigue que son suscriptores de mi canal un saludo y muchas bendiciones un abrazo fuerte que dios me los bendiga siempre bueno contestando a las preguntas de las personas qué lugar es bueno para vivir ok aquí en portugal recuerden que estoy aquí en el país portugal europeo ok vamos allá que yo le puedo aconsejar a usted que está emigrando aquí en portugal bueno mi consejo que usted está emigrando aquí en portugal es si usted viene aquí en portugal mucha gente me ha preguntado qué van a llegar aquí en portugal y qué ciudad es buena para vivir bueno y también sobre los trabajos de call center bueno déjame decirle sobre los trabajos y sobrevivientes aquí en portugal que yo les aconsejo a usted primero tengan un guía que los guíen porque todo mundo necesita de un día todo mundo necesita de una persona para que lo guíen ese es el fato ok si usted llegó solito y dio todo cierto felicidades más no todas las personas que vienen solas consiguen ok entonces Entonces, todos necesitamos de una mano amiga cuando llegamos aquí en este país. Más es un país desconocido, es un país que empezamos nuestra vida todo de cero, ¿cierto? Cierto, ok. ¿Qué yo les aconsejo cuando ustedes se emigran y llegan aquí en Portugal? Primero consejo, un guía que los guíe. ¿Sobre qué? Sobre todos los documentos, de principio a fin. Bueno, principalmente cuando llegan, usted se va a poder legalizar a través de un contrato de trabajo o a través de una propuesta de contrato de trabajo, ¿ok? Eso está en la página del CEF. Bueno, si usted llegó aquí en Lisboa, usted llegó en Puerto, usted llegó en Braga o usted llegó en otra ciudad. Entonces, mi consejo para ustedes, aquí me llegó un mensaje de una persona que dice que opciones tiene para venir a vivir, ir a vivir en Braga y trabajar de call center. Bueno, trabajar de call center, si usted habla inglés, tiene muchas oportunidades aquí. Las personas que hablen dos, tres idiomas, tienen muchas oportunidades aquí en Portugal. Tienen más posibilidad de conseguir trabajo rápido en un call center. Muchas personas me preguntan, Flor, ¿y puedo trabajar en un call center en español? Sí, porén, todo es con paciencia, todo es paso a paso, todo es escalón por escalón, ¿ok? Recuerde siempre, no es que si usted... Aquí hay trabajo, sí, que usted puede trabajar en un call center en español. Hay trabajo, si usted consigue, sí. Porén, cuando usted llega, tiene que trabajar de cualquier trabajo que viniera primero. Si es de limpieza, de hotelería, si es de ayudante de cocina, de restauración. Primer trabajo que usted encuentra. Ya después usted va conociendo personas, usted va aplicando, va mandando sus currículos, así usted va subiendo de escalón. Y las personas también le van refiriendo los trabajos. Así es como va a conseguir. Perdón. Trabajo de call center va a conseguir, sí, en español, para las personas que hablan solo español. Se consigue, sí, porque yo conseguí, ¿ok? Solo habla hispano, solo trabajar en call center en español. Y yo conseguí. Entonces también si usted llega, lo va a conseguir también, más todo es con tiempo, ¿ok? Mi gente, entonces, pero mi consejo es, cuando usted llega aquí, primer, primer, agarra el primer trabajo que se le ponga enfrente. Ya después va subiendo escalón por escalón. Y va conociendo más personas que lo van refiriendo en un mejor trabajo también. Así es como se sube en lo alto. Y para las personas que quieren trabajar en call center, que hablan dos, tres, cuatro idiomas, es mucho mejor también. Tienen más posibilidades que los que solo hablan un idioma. Ejemplo, que las personas que hablan solo el español. Y las que hablan tres, cuatro idiomas, hay gente que llega aquí hablando cinco idiomas. Tienen mucha posibilidad. Pero todo es correr y buscar y meter papelería, hablar y hacer contacto, ¿ok? Ese es mi consejo para usted. Ahora llegó el tiempo verano. Está viendo que aquí mucha gente ya anda en bicicleta. Llegó el tiempo verano. Entonces, las posibilidades, las oportunidades de conseguir más trabajo, hay el tiempo donde usted va, que llega más trabajo. Porque se están abriendo más restaurantes, se están abriendo más vagas de trabajo. En todos los aspectos de trabajo se están abriendo. Entonces, usted puede venir y trabajar. Este es un buen momento para llegar y conseguir un trabajo. Por todo en su tiempo, ¿ok? Si usted quiere un trabajo de su profesión, lo va a conseguir sí. No digo que no. Lo va a conseguir sí. Más todo con tiempo, mi gente. Todo con tiempo. Todo es paso a paso. Va a subir paso número uno, paso número dos, para usted conseguir el trabajo de su profesión, ¿ok? No quiera conseguir un trabajo de la noche a la mañana de su profesión, porque no es así cuando emigramos a otro país desconocido. Entonces, aquí tenemos muchas oportunidades y tenemos oportunidades de legalizarnos. Que este país nos da estas oportunidades. Buenas escuelas hay aquí. Entonces, es un país muy bonito, muy limpio. Que el único país que nosotros podemos emigrar y estar legalmente legalizados es Portugal. Vamos aquí con las opciones de vivienda. Bueno, la gente me pregunta, Flor, ¿cuál es la opción yo voy a llegar en Portugal? ¿Y cuál usted me aconseja? ¿Dónde vivir si es Braga, Puerto, Lisboa? Otro lugar es también que no recuerdo, porque es mucha información, gente. Mucha información. Bueno, ¿qué yo le diría a usted? Braga. Voy a hablar sobre Braga. yo fui visitar Braga tres veces más no he podido grabar porque siempre se me llena el celular Braga es un es una ciudad muy linda, linda, linda igual que Puerto y como yo vi la ciudad recorrí sus alrededores después voy a poner un video allí para que ustedes conozcan los que no están aquí los lugares que yo grabé ok, para que ustedes vean como es Braga, ok, y la posibilidad es que yo vi, bueno, Braga es igual que Puerto, igual que Lisboa por ahí, es más la gente que llega en Lisboa se viene más para Puerto, se viene más para a sus alrededores de Puerto y a sus alrededores de Braga que tal conseguir un apartamento en Braga, para usted si llega en Braga usted va a conseguir va a hospedarse unos 15 días que es hospedaje de hotel en Braga cierto ese periodo de tiempo que yo siempre aconsejo a la gente que son 15 días 10 días corre a buscar su apartamento para vivir ahorita como ya dije llegó el verano es una buena opción para emigrar porque se están abriendo muchas vagas de trabajo ok, y el quien dice que es mentira que se consigue trabajo es mentira porque aquí trabajo hay solamente si usted no consigue si usted está buscando de su profesión pero trabajo hay o se le dificulta alguna cosa o usted no tiene todos sus documentos en orden ahí es donde se le va a dificultar por eso yo siempre digo primero llegó aquí con un guía que le saca todos sus documentos de principio fin por eso es que yo trabajo con un abogado porque nosotros agilizamos todos los documentos con el abogado todo paso a paso ok claro que el abogado va a cobrar sus honorarios pero también le tiene sus documentos cierto bueno entonces vamos Braga es muy lindo muy bello para vivir y siempre que usted va a llegar en Braga trata de buscar un apartamento a sus alrededores de Braga perdón a sus alrededores de Braga porque si usted va a vivir en el centro como aquí siempre va a ser muy caro muy alto los valores de un apartamento ese es fato gente ok la gente llora mucho que subió subieron los alquileres aquí en Portugal si siempre en su país en mi país en cualquier parte del mundo si usted va a vivir en un centro en una ciudad como esta en el centro siempre los apartamentos van a ser carísimos ahora si usted va a venir ejemplo puerto puerto es grande es una ciudad muy bella usted va a venir aquí y va a trabajar de y va a buscar un apartamento a su alrededor de puerto alrededor puede ser 20, 15, 30 minutos hasta una hora usted puede conseguir su apartamento y va a conseguir apartamentos baratos si porque yo lo digo que yo he visto yo he buscado yo he recorrido en moto los lugares las aldeas mis indicaciones cuando ustedes lleguen aquí tienen que buscar su apartamento alquilen una moto o alquilen un carro o aprenden a andar en metro aprenden a andar en bus para ir a conocer los lugares como así ejemplo un lugar Matosinos van en metro o en bus van para Braga agarren el convoy peguen la tarjeta agarren el convoy van van a ir a ver agenden unos dos tres apartamentos para ir a ver y allí después que ustedes atendieron el apartamento ustedes van a conocer los alrededores de Braga allí ustedes van a ver qué opciones ustedes tienen si les gusta no les gusta si ustedes pueden transportarse en carro pueden transportarse en moto de su trabajo a su casa del centro porque ejemplo aquí hay veces son 20 minutos ustedes pueden caminar del trabajo a su apartamento o pueden ir en bicicleta o pueden comprar una moto trasladarse en moto entonces ustedes estudien la ciudad pero como siempre les digo yo Braga es una buena opción para vivir si consiguen apartamentos allá baratos siempre y cuando en sus alrededores igual aquí en puerto en puerto usted puede venir aquí en puerto no existe solo puerto no también existe las aldeas aquí alrededor 20 30 menos 35 minutos ok usted tiene que ver y las aldeas son lindas yo hoy he puesto videos sobre las aldeas que yo he visitado y veo muy buenas opciones la verdad veo mucho muy buenas opciones de buscar su casita su apartamento por en las aldeas siempre digo a veces solo pasa un bus entonces usted tiene que ver qué opción le queda para trabajar para ir a hacer sus compras en el supermercado para que no se complique tanto la vida estudie yo no lo voy a decir tal aldea es linda claro que son lindas pero primero tiene que estudiar para no quebrarse la cabeza cuántos buses pasan qué le queda mejor a usted rentar comprar su carrito o una bicicleta o una moto para trasladarse de su trabajo a su casa a su apartamento ejemplo en los alrededores de puerto que yo ya recorrí las aldeas tiene aldeas muy bonitas que usted puede conseguir su casita su apartamento por en tiene que conocer cuáles son las opciones que le queda mejor a usted ok ese es mi consejo para usted que está llegando aquí en portugal que estudie la ciudad donde va a llegar entonces yo siempre digo aquí en puerto llega mucha gente aquí en puerto y cuál es mi consejo a sus alrededores muchos llegan aquí en puerto se van para braga van a vivir consigo un apartamento en braga y cómo van para braga flor me dice en convoy compren el pase y van en convoy van a conocer la ciudad y van a ir a ver dos tres apartamentos ok otra cosa también porque no existe como ya dije no existe solo puerto no existe solo braga ejemplo aquí en puerto tiene hay lugares que en un lugar que se llama Hermesinde está 20 30 minutos también se consiguen apartamentos braga es igual usted va a conseguir su apartamento a sus alrededores ok entonces usted ve las opciones usted se puede trasladar en bicicleta en metros o en comprar una moto las opciones que usted tiene la verdad eh cuáles son las opciones que usted tiene así es como usted va a estudiar la ciudad y así es como usted se va a mover ahora si usted tiene familia ahí tiene que tener un poquito más de cuidado tal vez usted tiene posibilidades de ir a vivir aquí una hora hora y media y comprar un sucarrito de que 400 euros 600 euros 1000 euros vea los precios porque hay varios precios dependiendo del gusto de la persona entonces aquí puede comprar un sucarrito con sus documentos que va a sacar aquí puede comprar un sucarrito de 1000 euros eh de 600 euros 1500 euros 2000 euros va la opción de usted la verdad ok entonces eso es mi gente eso es lo que yo les digo a ustedes si van a venir aquí en puerto mi otro consejo también para los que vienen en puerto porque dicen así flor y si llego en puerto si llego en puerto eh como yo hago para ir a vivir ahí si usted llegó en puerto rentó su hotel su hospedaje de hotel 15 días ese periodo de 15 días usted va a conocer los lugares ejemplo va a conocer que va a llamar va a agendar las citas para su apartamento ok y va a correr atrás de su apartamento esos periodos de 15 días porque porque así es como usted va a encontrar su casa aquí en Portugal y va a ver también si le gusta Lisboa si le gusta puerto si le gusta matosinos si le gusta Braga Braga es una buena opción se lo estoy diciendo puerto también porén a sus alrededores aldeas usted llegó en puerto no necesita quedarse aquí en el centro de puerto no usted llegó en Braga no necesita quedarse al centro de Braga no busquen alrededores las aldeas 20 25 30 minutos y vean las opciones como moverse trabajo si usted tiene familia hijos está viajando con hijos familia vea las escuelas a su alrededor donde va a haber el apartamento los buses cuántos buses pasan para llevar a los niños a la escuela cuánto tiempo de la ciudad del apartamento de la vivienda donde usted va a vivir de la ciudad centro cuánto tiempo usted le queda para moverse y así usted pueda planificar si usted le conviene una bicicleta si usted le conviene una moto si usted le conviene un carrito así es como usted va a estudiar ok mi gente es mi consejo para ustedes si tienen más preguntas se colocan aquí en los comentarios e iré respondiendo como digo trabajo trabajo llegó la época del trabajo en algunos lugares para el invierno los trabajos bajan definitivamente en algunos lugares los trabajos bajan pero ahora si usted está entrando ahora llegó el momento que se están abriendo muchas vagas de trabajo ok y si las personas dicen en los grupos que no consiguen trabajar alguna cosa está mal tal vez no tienen sus documentos en orden como yo siempre digo llegó en Portugal agilice sus documentos en orden ahora casi la mayoría de trabajo están pidiendo la manifestación de interés y es sumamente importante que usted haga su manifestación de interés cuando llega saca todos sus documentos si corre hacer su manifestación de interés porque ha cambiado todo y en todo están pidiendo en todos los trabajos están pidiendo su manifestación de interés si usted no está trabajando época algún documento no tiene en orden eso yo se lo digo porque yo he recorrido aquí Portugal hablo de mis experiencias hablo de las experiencias de las personas alrededores de las personas que están llegando a directo a mi canal que yo les di gente hagan todo paso a paso sus documentos para poder tener un trabajo ahora si usted llegó y usted da un poquito de dinero tranquiliza su corazón y usted quiere un trabajo de su área y si usted tiene para cómo mantenerse aquí en el país Portugal entonces respira unos dos meses tienen dos meses para buscar el área que usted quiere pero si usted no trae mucho dinero agarra el primer trabajo que le sea útil para poderse legalizar en este país ok entonces mi gente este es mi consejo para ustedes espero que les sirva y espero que les haya gustado este lugar lindo también también para todos los que están planeando emigrar para este país que es muy lindo maravilloso yo estoy enamorada de este país sean bienvenidos sean también bienvenidos todos los suscritos de mi canal muchas bendiciones y gracias por ser un suscrito de mi canal si usted le gustó mi video bien si a usted no le gustó mi video también también está bien que Dios lo bendiga muchas bendiciones para usted ok y los comentarios de las personas buenas o malas no me afectan los comentarios malos de las personas gente chata siempre va a tener como dice cuando yo hago mis videos algún comentario ven mal ni Dios agradó todo mundo ok entonces yo también no estoy aquí para agradar todo mundo nosotros somos seres humanos y y no agradamos a todo mundo y ni Dios agradó a todo mundo imagínese usted entonces esa es mi gente bendiciones para todos espero que este consejo le haya servido si usted quiere una orientación personalizada con nosotros puede agendar una cita aquí en el en mis redes sociales que es mi Instagram o mi Facebook todas mis informaciones mis informaciones que son mis redes sociales van a estar abajo de este video ok entonces sígueme allí para más informaciones si usted quiere entrar en contacto conmigo hablar conmigo puede entrar a través de mis redes sociales ok estaramos dándole una orientación personalizada junto con el abogado que yo trabajo ok si usted quiere tener todo en regla cuando llega aquí en Portugal no importa donde usted de qué país es le damos la orientación ok y también le orientamos cuál es la forma de legalizarse lo más rápido si usted tiene hijos de 14 12 años también le orientamos cómo es la forma de legalizarse a través de sus hijos estudiando ok entonces mi gente estamos a la orden para cualquier orientación detallada si usted lo quiere con nosotros ok muchas bendiciones y sígueme siempre en mis redes sociales y en mi canal de youtube no se olvide de seguirme de darle un like y compartir con más personas así de una manera u otra ustedes me ayudan a mí también ok entonces muchas bendiciones a toda mi gente latina y un abrazo fuerte y que Dios siempre me los bendiga si usted ya planeó venirse para este país lindo sea bienvenido si quiere tomarse un café conmigo también sea bienvenido claro siempre que yo tengo tiempo me voy a reunir con ustedes ok ahora si no porque aquí todo el mundo trabaja ok bendiciones para todos conmigo